Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. ¿A usted le gustan las historias del mundo medieval, las cosas épicas que tienen que ver con el siglo XII, XIII, XIV, por allá lejos? Pues esto le va a encantar. Esta es la aldea Pendragon, nosotros somos un grupo de reconstrucción histórica medieval, nos dedicamos como hobby y actividad de pasatiempo a realizar actividades lo más cercanas a la vida medieval. Nosotros somos un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, ya llevamos en estos seis años, van a ser siete años ya. La idea es un punto de vista académico, en donde se trata de recopilar la mayor parte de la vida de la Edad Media y tratar de recuperar lo mejor de la Edad Media. Nos hacen entender, siempre se ha entendido que la vida medieval ha sido un periodo muy cruel, pero no es del todo así. La gente también era feliz y hacía muchísimas cosas alrededor de la Edad Media y pues siempre se ha visto como la Edad Media cristiana. Nosotros tratamos de recopilar todo lo posible de la Edad Media. Los invitaba a todos a que se acerquen aquí a participar en la Aldea Medieval y cualquier fanático de la historia es más que bienvenido para cualquier de las actividades que nosotros realizamos y que tengan una pequeña probada de lo que era la Edad Media. Les planteamos una pregunta de inicio de semana. ¿Se va a disfrazar sí o no? Y estos son los resultados. Sí, 33% de los televidentes. No, 67%. Gracias por participar. Feliz resto de fin de semana. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento, lugar y pantalla, Más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.